Música Cordial saludo sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Unión Noticias el informativo de la Liga de Asociaciones de Televisión Comunitaria de Cundinamarca Hola César Hola Angélica, nos encontramos hoy en la Capilla de Santa Bárbara del municipio de Cachanzipá templo construido en 1849 y que rinde homenaje a esta santa que protege los efectos y el temor ante los rayos, truenos, inundaciones y aguaceros Con esta información y con esta bella imagen de fondo vamos a ver los titulares para el día de hoy Con el objetivo de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas la Policía Nacional desarrolla una campaña en las instituciones educativas de Chía En Sopó se llevó a cabo el Encuentro Internacional de Experiencias Significativas en Infancia Del 18 al 27 de septiembre se realizará la celebración de la Colombianidad en Tocanzipá El Aula Ambiental Móvil de la CAR visitó el municipio de Zipaquirá ¿Y en los deportes? El club Cerro Pionono llega con cuatro equipos a las finales del torneo de la Liga de Fútbol de Cundinamarca Sebastián Olarte participará en el Mundial de Ajedrez que se realizará en Grecia La Policía de Infancia y Adolescencia y el Grupo de Carabineros lideran una campaña en diferentes instituciones educativas del municipio de Chía El objetivo es prevenir a los jóvenes de la Ciudad de la Luna frente al tema del consumo de sustancias psicoactivas El Grupo de Infancia y Adolescencia y la Policía de Carabineros Realiza campañas en diferentes colegios de Chía para prevenir el uso de sustancias alucinógenas El Grupo de Carabineros del Departamento de Policía de Cundinamarca Con la unidad montada de Carabineros Chía En compañía con las unidades de Infancia y Adolescencia del Distrito de Chía Han venido realizando una serie de intervenciones en los planteles educativos de esta localidad Con los caninos propios de la Alcaldía del municipio de Chía Pedro Balbuena, carabinero del municipio de Chía, habló acerca del principal objetivo de esta actividad Bueno, el objetivo principal de este tipo de intervenciones que se vienen realizando por parte de la Policía Nacional En estas dos especialidades es llegar a contrarrestar el tráfico y el consumo de sustancias psicoactivas en los planteles educativos Son varias las instituciones educativas que han recibido esta campaña y se espera poder realizarlas en muchas más Acá en el municipio de Chía ya en el transcurso de este mes se han hecho intervención en seis instituciones educativas Estamos pendientes para el resto de instituciones para poder tener el 100% de la totalidad del municipio En el municipio de Sopo se llevó a cabo el Encuentro Internacional de Experiencias Significativas en Infancia Que contó con la participación de panelistas nacionales e invitados internacionales El objetivo de este encuentro es plantear estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida de infantes y adolescentes Durante los días 9, 10 y 11 de septiembre, el municipio de Sopo fue sede del Encuentro Internacional de Experiencias Significativas en la Infancia Jimena Torres, representante legal de la Fundación CISMA, habló con Unión Noticias sobre el encuentro ¿Qué entidades lo organizaron? ¿Cuál era el objetivo? y los asistentes al evento Estamos buscando rescatar experiencias que se desarrollan con la infancia y que utilizan estas herramientas Como manera de acercar a los niños y niñas de enriquecer y de mejorar su calidad de vida También buscamos hacer un acercamiento con la academia, el evento tiene un corte internacional Tienen invitadas de Brasil, la doctora Silvia Kohler, directora de un centro de estudios de investigación en comunidad en Porto Alegre El objetivo de compartir conocimientos frente a los derechos de los niños y niñas Fortalecer redes de apoyo y la visibilización de la importancia del trabajo con juego, arte y literatura Se cumplió en el Encuentro Internacional de Experiencias Significativas en la Infancia Del 18 al 27 de septiembre se realiza la fiesta más importante para la idiosincrasia de los tocancipeños La celebración de la colombianidad Actividad en donde a través de manifestaciones artísticas se enmarcan las diversas festividades que se desarrollan en diferentes regiones del país Así se alistan algunas instituciones del municipio para participar del XV Festival de la Colombianidad La música, la cultura y la actividad lúdica Esta es la Escuela de la Vereda Canavita Niños, profesores y artistas plásticos están elaborando la comparsa y carroza que representa el Festival del Sol y el Acero de Sogamoso, Boyacá En esta carroza y comparsa se quiere recuperar lo que es la identidad de los muiscas representado en toda la zona cundiboyacense Pero más específicamente en Sogamoso donde hacen el Festival del Sol La institución educativa departamental de La Fuente el año anterior ocupó el primer puesto en el desfile de carrozas y comparsas Este año no quieren dejarse arrebatar ese primer lugar Por tanto piensan ratificar su gran talento artístico representando de la mejor forma el Carnaval de Barranquilla La institución se esmera y dedica gran parte de la jornada por hacer un buen trabajo artístico La idea es hacer un trabajo bien hecho, hacer un trabajo bien significativo Y pues que las personas que vengan a apreciar el Festival de las carrozas Pues tengan algo para ver que les llame la atención, algo que sea de su agrado En esta edición del Festival de la Colombianidad El invitado especial será el Carnaval de Blancos y Negros de Pasto Nariño Un despliegue cultural inmenso El impacto que se produce en cada uno de los carnavales Tanto en el desarrollo motriz, en el conocimiento de las técnicas Es poder afianzar la identidad cultural en cada uno de ellos Este entra dentro del proceso del imaginario colectivo Ese imaginario en el que año tras año logra asentar lo que es procesos de identidad Recuperación de identidad y dentro de ello lo que es defender lo suyo dentro de su territorio El desfile de carrozas y comparsas se realizará el domingo 27 de septiembre A partir de las 9 de la mañana por las principales calles del municipio El aula ambiental de la CAR recorrió varios municipios de Cundinamarca Entre ellos Zipaquirá Esto con el fin de enseñar y concienciar a la comunidad Sobre el cuidado, mantenimiento y responsabilidad que tenemos con la cuenca que habitamos Básicamente el aula ambiental móvil de la CAR es un proyecto de índole educativa Que busca fortalecer la cultura ambiental de la comunidad Entonces son talleres donde se habla sobre diferentes temáticas ambientales Como es el cambio climático, la importancia de las cuencas hidrográficas El manejo de los residuos sólidos entre otros El aula está orientada para que pueda asistir todo tipo de público Pero entre semana principalmente recibimos los colegios y la población estudiantil Ya en las horas de la tarde sí tenemos acceso a toda la comunidad La experiencia está dividida básicamente en dos momentos El primero es una pequeña charla acerca de los diferentes temas que te mencioné anteriormente Y la segunda parte que es el complemento Que consta de unas actividades interactivas En las cuales tú vas a poder apreciar unos videos Unas animaciones de unos animales Un rompecabezas de la tierra Unos juegos que van enfocados hacia el manejo de los residuos sólidos Y también a generar buenas prácticas ambientales Les hago la invitación cordial a que nos visiten en los municipios Para que no se pierdan de esta experiencia que es muy novedosa Es interactiva y aparte de todo pues nos deja un mensaje muy bonito Acerca de la protección y el cuidado Y sobre todo el respeto que tenemos que tener sobre el ambiente Que está a nuestro alrededor La Secretaría del Ambiente del municipio de Tocantipá Sigue en la tarea de descubrir nuevos humedales Estos ecosistemas enriquecen el recurso hídrico de la región Y son fuente de diversas formas de vida vegetal y animal Los humedales son vitales para la supervivencia humana Son uno de los entornos más productivos del mundo Y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua Y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales Dependen para subsistir Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios O servicios ecosistémicos que brindan a la humanidad Desde su suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción y biodiversidad Hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático Por ello, a continuación, vamos a hacer un recorrido por la hermosa fauna y flora de algunos humedales Extensión verde que fosforece y nos acerca a esa hibridación entre la construcción de lo humano y la naturaleza en pleno Sus caminos constituidos con los pastos que lo rodean Dan el sentido y la esperanza de la vida de la naturaleza Su grandeza es el icono de Tocancipá y su riqueza natural La civilización y la naturaleza emergen Pasamos por sus dorados pastos Descubriendo la grandeza de los humedales de nuestro municipio El esfuerzo de la oficina del ambiente por querer recuperar El valor de nuestra vegetación, su colorido, su verdor Desde el aire, la imponencia del paisaje impacta La belleza de sus contrastes irradia de luz y color en el entorno Esas mágicas arenas amarillentas nos acercan a paisajes remotos de nuestra fantasía Su existencia revitaliza el sentido de la belleza y de lo sublime de la tierra Que nos brinda lo mejor de sí misma Todos los humedales nos reconcilian con la tierra El agua vital para el hombre La misma que fluye en nuestros organismos Y nos da la posibilidad de habitar el mundo Se desnude ante nuestros ojos Con su transparencia y su belleza Representada en fauna y flora, en la vida misma Vamos ahora a hacer un pequeño corte de comerciales Y ya regresamos con toda la información deportiva Aquí en Unión Noticias Muchos creen que se necesita un milagro para que llegue la paz La paz empieza por una sonrisa Sonríele al que no te quiere ver sonreír Una sonrisa se devuelve con otra sonrisa Y la paz se devuelve con paz Lo que los une es más grande que sus diferencias Digan desde el fondo de su alma La paz es mía Leider Preciado Buenos días Buenos días Leider Preciado ¿Qué trámite viene a realizar hoy? Vengo a matricular mi vehículo Con mucho gusto Permítame Gracias Obtenga el 70% de descuento en el impuesto sobre su vehículo Matricular su vehículo En la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca Es un golazo Con mucho tuntún Existe un lugar Donde uno se siente como un visitante Al que todos están esperando Donde no necesitas invitaciones Porque siempre te sientes bienvenido Donde la generosidad te llena Donde perderse es un placer Donde uno no ve un carnaval Hace parte de él Donde las flores no están en los jardines Sino que se pasean por las calles Donde los ritmos son tan contagiosos Que se apoderan de tu cuerpo Y tu alma Donde una vez al año Para ser iguales Todos cambian su color de piel Existe un lugar en el mundo En donde la tarjeta de presentación No se guarda en el bolsillo O en la billetera Se guarda en el corazón Descubre todo lo que puedes vivir aquí Colombia Realismo Mágico Iniciamos la información deportiva En Unión Noticias Y debemos reseñar Que el club Cerro Pionono de Sopó Avanzó con cuatro equipos A la final de la Liga de Fútbol de Cundinamarca En este torneo participan equipos de varios municipios En donde la clasificación a la siguiente fase Será definida por eliminación directa La Liga de Fútbol de Cundinamarca Uno de los campeonatos más importantes de la región Que reúne a los mejores clubes de los municipios Se viene desarrollando en su etapa final Donde Sopó llegó con cuatro equipos En diferentes categorías Para disputar los primeros puestos del torneo El nivel de la Liga es bastante fuerte Sobre todo en los municipios de Mosquera Funza, Faca, La Mesa Son grupos muy buenos Y tienen muy buena talla Sin embargo nosotros pues hemos hecho un buen proceso Y nos hemos destacado en esta competencia El nivel técnico de la Liga de Cundinamarca Es muy alto Y Sopó ha sido reconocido y destacado Por la buena actuación de los niños En el campo de juego Hablamos con algunos de ellos Sobre la experiencia y el recorrido en el fútbol Estoy representando a Sopó en la Liga Cundinamarca de fútbol Y pues gracias a vos ganamos Y pasamos a la final Y pues nosotros todo el equipo estamos muy contentos por eso Y pues ojalá podamos ganar la final Pues el equipo es muy fuerte Es de Bate y se llama Socor de Fusa Pues entonces el partido va a ser muy apretado Entonces espero que los quieran acompañar Me ha parecido chévere porque pues hemos jugado en varios lados de Cundinamarca Y pues ahorita en noviembre nos vamos a ir para Cali A jugar un torneo nacional Y pues acabamos de clasificar a la final de la Liga Cundinamarca Contra Borussia Dortmund Y esperamos ganarla Quiero contarles que pues yo estoy en el equipo Cerro Pionano Y estamos participando en la Liga Cundinamarca Ya estamos entre los dos mejores de Cundinamarca Nos metimos en la final Y gracias a Dios vamos a disputar esta final Con compromiso, dedicación y un exigente entrenamiento Los niños se preparan para enfrentar sus próximos rivales Y así quedarse con el primer puesto del Campeonato de Fútbol de Cundinamarca El deportista chiense Sebastián Olarte Participará en el Mundial de Ajedrez Categoría Sub-18 La competencia se desarrollará en Grecia Y el deportista viaja como cuarto tablero de la delegación colombiana Sebastián Olarte, ajedrecista del municipio de Chía Participará del Mundial de Ajedrez Categoría Sub-18 en Grecia Bueno va a ser una competencia bastante fuerte Van los mejores del mundo Yo en representación de Colombia Es el Mundial Sub-18 Es super élite Porque es el torneo más duro que hacen cada año Y pues vamos en representación de Colombia con todo El deportista nos habla de cómo ha sido el proceso y entrenamientos Para llegar a esta cita mundialista Un proceso bastante largo Ahorita estamos jugando con la selección Colombia El Centroamericano en Trinidad y Tobago Dimos buenos resultados Que es sexto empatado desde el cuarto lugar También venimos con un procedimiento anteriormente para Juegos Nacionales Igual que en la selección Colombia en el Panamericano en Cali Y pues quedaba este mundial Que es el último de mi categoría Entonces toque ir a jugarlo El objetivo para Sebastián está claro en este Mundial de Ajedrez Aspiraciones, bueno la aspiración es a quedar entre los 10 primeros Un mundial bastante duro Todos los que van son La mayoría son asiáticos, húngaros, búlgaros Y son, o sea es potencia en el ajedrez Entonces vamos a hacer una buena representación Y pues estamos entrenando con la selección Más de 300 atletas se reunieron En la pista sintética del estadio municipal Héctor Elzipa González Allí se llevó a cabo el Departamental Infantil de Atletismo Clasificatorio al Nacional de la Categoría Que se llevará a cabo en Cali, Valle del Cauca Hoy nos encontramos celebrando el Departamental de Atletismo Categoría Infantil Donde vamos a sacar la selección que nos representará En el campeonato que corresponde a nivel nacional Y por tanto tenemos invitados no solo a los clubes De toda Cundinamarca Sino también a otros municipios que han hecho partícipes del proceso Como ustedes pueden ver es una gran cantidad de atletas Que se han presentado Las familiares, los entrenadores y los institutos de deportes Y sus funcionarios nos están acompañando en el día de hoy Nuevamente muchísimas gracias a toda la administración municipal Al señor alcalde que ha estado muy al pendiente de nosotros Brindando los espacios y facilitando la mayoría de la logística Que se hace en estos eventos Aquí en el departamental en el día de hoy Van a estar por cada una de las pruebas Tres deportistas que nos representarán En la ciudad de Bogotá Dentro de 15 días Y de allí si van luego al TAC Que se desarrolla en la ciudad de Cali Tenemos representación de 5 municipios A través de sus institutos de deportes Y de 7 clubes del deporte asociado Del departamento de Cundinamarca Es una gran cantidad de personas Que hemos recibido en el día de hoy Aquí en Zipaquirá Está presupuestado que en 15 días Estaríamos en Bogotá Y se definen las fechas para Cali Más o menos a los siguientes 15 días La presidenta de la Liga Atletismo de Cundinamarca Hace una invitación a todos los cundinamarqueses A practicar cualquier deporte Especialmente el atletismo Es importante decirle a todos nuestros televidentes A todos los amigos del atletismo Que el deporte base No es solo para que nosotros Vengamos a las competencias Sino también por salud Que desde nuestro seno de los hogares Podamos acompañar a nuestros hijos Y que nuestros hijos aprendan también A hacer actividad física El deporte base es el atletismo Y por ello los invito Para que se hagan partícipes De estos procesos de desarrollo Que a través de la Liga Los institutos de deportes Y administraciones municipales Comprometidas como la Zipaquirá Podamos estar haciendo deporte Y luego pues especializarnos Que en este caso Pues yo les invitaría Que lo hagan en el atletismo Pero igual Todas las personas que participan Del atletismo Luego pueden especializarse En otros deportes El municipio de Gachanzipá Fue sede del sexto Open Interescuelas Departamental de Ajedrez En este evento participaron Diferentes municipios de La Sabana Bogotá Y del departamento de Boyacá El pasado fin de semana En el municipio de Gachanzipá Se llevó a cabo El sexto Open Departamental Interescuelas de Ajedrez En varias categorías Con la participación De varios clubes Y escuelas de formación E invitados Del departamento de Boyacá Más de 120 deportistas En acción 60 tableros dispuestos Y una gran premiación Se vincularon al evento Más de 100 familias Quienes acompañaron Y apoyaron a sus hijos Durante todo el día En una jornada Que tuvo seis rondas competitivas Al respecto Contamos con el concepto De algunos dirigentes De este deporte Entre ellos El presidente De la Liga de Ajedrez De Cundinamarca Pues la Liga Tiene básicamente Cinco programas Cinco ejes Uno de los ejes Es este El de la masificación Que tiene por objeto Pues difundir el ajedrez En la mayor cantidad De municipios de Cundinamarca Y hacer que pequeños No importando el nivel De juego Participen en estos eventos En cuanto a la otra Participación en juegos Nacionales Estamos en la etapa final De preparación Del equipo Ya están Escogidos los representantes Cuatro masculinos Cuatro femeninos Que en la primera semana De noviembre Participarán en Quibdó En los juegos Nacionales El torneo Ajedrez En el municipio Dubate se encuentra Peñamonte Una de las pistas De BMX Más importantes A nivel nacional Unión Noticias Estuvo presente En sus instalaciones En donde figuras Deportivas Han estado Practicando Continuamente Desde hace un año En el municipio Dubate Se encuentra La que ha sido Catalogada Una de las mejores Pistas de BMX En Latinoamérica Además de ser La primera en Colombia En ser escenario Supercross Diariamente Este lugar Acoge a deportistas De todas las edades Que son apasionados Por las bicicletas Y que dejan ver Su talento En los pedales Y las dos ruedas Peñamonte Ha fijado Que Ha fijado Un punto alto Para el tema Del deporte Del BMX Porque ya ahora Todo el mundo Está pensando En tener Pistas Supercross Que es el Supercross Como ustedes pueden ver En la parte de atrás Se ven dos partidores Un partidor De 8 metros Que es lo que es El deporte olímpico Y un partidor De 5 metros Que está en la parte baja Por donde compite La mayor número De deportistas Entonces ya todo el mundo Está pensando En Supercross En formar En tener La formación olímpica De sus deportistas Entonces Peñamonte Fue el primer Supercross De Colombia Y ya muchos Nos están imitando Y eso es muy bueno Para el deporte A lo largo De su existencia La pista Se ha destacado Por recibir A deportistas De categoría profesional Como es el caso De Mariana Pajón Medallista olímpica Para Colombia Gracias a esta pista Más ciudades Del país Quieren hacer algo así Y se han basado Con lo que hay acá Para hacer algo Muy grande En todas partes Entonces Es una excelente pista Que ahora está Aún mejor Y nos encanta Montar en ella En junio pasado Se corrió La sexta Y séptima válida Del campeonato nacional De BMX Eso fue también Algo muy importante Porque no solo Tuvimos la presencia De los deportistas Olímpicos Sino que además Peñamonte De mano De la Federación Nacional De ciclismo Generó Un evento UCI Que sumaría 100 puntos UCI Para el ranking De los Juegos Olímpicos Hicimos una fusión Entre los dos Y logramos Reunir deportistas De Bolivia De México Y que se llevaron La mejor impresión De la pista Para esta competencia Nos acompañó El juez UCI Loy Alma Un señor Canadiense Que fue el juez De los Juegos Olímpicos Cuando Mariana Pajón Ganó la medalla Olímpica En Londres 2012 Actualmente La pista Cuenta con su Competencia propia Destacada a nivel Nacional Como lo es La Copa Peñamonte Zipaquera vivió Una de las más Emocionantes competencias Del ciclomontañismo Departamental Se desarrolló La cuarta válida De la Copa De ciclomontañismo Cross Country Eliminator 2015 En donde Cientos de ciclistas Del más alto nivel Se dieron cita En esta pista Esto partió A partir Digamos En las Copa Mundo Y Campeonatos Nacionales Estaban bajitas Las categorías Entonces De ahí salió Se surgió Hacer una Copa De Cundinamarca Para digamos Levantar el nivel Buenas tardes La Eliminator Es una modalidad Donde Consiste en que Primero Por cada categoría Se lanza A lo que es Una crono Una crono Es el tiempo Que gaste En el recorrido De la pista Y así Debido a los tiempos Se van buscando Los hits Para armar Hits de cuatro Para sacar Las bases En este momento Están participando Siete categorías Tenemos De UAT De Cota De Cogua De Zipaquirá De Tocantzipá Otros independientes Que llegan De varios lados Uno de los principales Objetivos De desarrollar Campeonatos No solo en Zipaquirá Sino en el departamento Es incentivar Hacer el deporte Y también Realizar actividad física Primero que todo Sería una recreación Y segundo Hacer salud Y tercero Digamos Invitar A toda la La juventud Que hacer Deportes Vida Culminamos con la Información deportiva Y vamos a una Corta pausa comercial Al regresar Espera a nuestra Compañera Deishi Vargas Con la información De entretenimiento Y cultura Yo creo que los grandes Tienen derecho A sonreír Todas las mañanas Yo creo que los grandes Tienen derecho A estar más tiempo En familia Yo creo que uno De los derechos Es respetar A los demás Sin importar Quien sea Tienen derecho A dibujar Tienen derecho A ser felices No, no sé La verdad no sé Ni idea ¿Cuál es? No, no sé No sé ¿Tal vez derecho A jugar? No sé Gracias por ver el video. Todos los días, antes de salir a trabajar, tómate un tiempo para respirar y comenzar tu día más tranquilo. Recuerda que Colombia respira paz. Leider Preciado. Buenos días. Buenos días. Leider Preciado, ¿qué trámite viene a realizar hoy? Vengo a matricular mi vehículo. Con mucho gusto. Permítame. Gracias. Obtenga el 70% de descuento en el impuesto sobre su vehículo. Matricular su vehículo en la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca es un golazo. Con mucho tuntún. Les damos un cordial saludo y la bienvenida a esta sección de entretenimiento y cultura en Unión Noticias. Iniciamos esta sección dándoles a conocer los diferentes sitios turísticos del municipio de Gachanzipá para que los turistas disfruten del ambiente de esta población cundinamarquesa. Recorrer los sitios históricos y turísticos del municipio de Gachanzipá es una excelente oportunidad para conocer no solamente su gente, su comunidad, sino también su historia y la importancia de cada uno de sus sitios. La estación del tren en Gachanzipá fue construida en el año 1925 y en cuanto se refiere a su inauguración con el paso del tren, si bien no se tienen datos precisos, debió ocurrir en el segundo semestre de 1926 o en el siguiente año, teniendo en cuenta que la estación de Gachanzipá se inauguró en junio de 1926 y la desesquilé en 1928. La estación del tren de Gachanzipá fue declarada Monumento Nacional mediante resolución número 02 de marzo de 1982. Igualmente, en el municipio de Gachanzipá hay caminos antiguos, caminos de Salinas, los caminos de Astorga, el camellón de Pajeros, el camellón de la Virginia, el camino amarillo. Desde los tiempos prehistóricos, los habitantes del pueblo de indios de Gachanzipá mantenían intercambio de productos a través del trueque con los pueblos vecinos. Aún más, había unos pueblos de indios que por su cercanía y diversidad de productos o por estar en el cruce de caminos, estaban interconectados formando una microregión. Tales pueblos tomando en este caso como epicentro a Gachanzipá. Estos son los caminos, y uno de estos nos lleva a la gruta de Nuestra Señora de los Bufes. Se trata de una hermosa gruta formada por un nicho natural de piedra. En sus costados descienden aguas puras y cristalinas, y crecen plantas y flores silvestres. A su alrededor se teje una verde enramada con los brazos de eucaliptus y pinos. Cuentan que en el año 1940 se descubrió la imagen pintada en una piedra. El párroco Andrés Avelino Cote consagró este hallazgo erigiendo la gruta de Nuestra Señora de Lourdes. El alma del indio raso pasó por estos senderos. Con diferentes actividades culturales y recreativas, el municipio de Chía celebró el mes del adulto mayor con la participación de cerca de mil abuelitos. La Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Chía celebró el mes del adulto mayor. Se celebró con, primero, un evento en La Lunada, que se realizó en el Parque Ospina Pérez, y en el Coliseo Cubierto, también se celebró el desfile de comparsas, donde asistieron alrededor de 12 comparsas de todas las partes del municipio de Chía, de todas las veredas, e igualmente se celebró una misa y se celebró una viejoteca, y terminamos con la presentación de algunos artistas para que el adulto mayor tuviera también ese esparcimiento muy agradable. Varios programas de capacitación y recreación ofrece la Secretaría de Desarrollo Social para los adultos mayores del municipio de Chía. Hay varios programas donde están todos funcionando en Casa Día, y donde también que hicimos no solamente en Casa Día, sino también en las veredas, hemos podido descentralizar también algunos eventos para los adultos, ya tenemos alrededor de 850 incluidos, y que hemos, a través de Casa Día, hecho un esfuerzo para que allí vayan y se aprendan a escribir en los programas sociales, artísticos, culturales y pedagógicos que también se dictan allí a todos estos adultos que lo necesitan mucho. Adicionalmente se ha trabajado muy fuerte en la parte de la inclusión laboral. Que a través de sus productos donde ellos están interactuando, podamos llevarlos a las actividades del municipio, e inclusive estamos trabajando en un proyecto donde ya podemos participar, estamos trabajando para participar con empresas. Invasionescooter.co es un grupo de jóvenes amantes de las motos automáticas que aprovechan su tiempo libre para rodar por las calles de los municipios de Cundinamarca. Ellos hacen una invitación a todos los cundinamarqueses para que se unan a esta familia Scooter. Quiero hacerles una invitación muy especial a todos los que nos están viendo en este momento, para que se unan a esta familia, a este grupo. Nuevamente les hago la invitación para que nos sigan en Facebook, invasionescooter.co, todo seguido. Gracias al esfuerzo y a la dedicación de los muchachos, de nuestros invasores, como los llamamos nosotros acá, tenemos esta tienda en el momento, tenemos nuestro almacén, un punto de encuentro, pues antes nos encontrábamos siempre en el Parque de la Independencia, acá en la ciudad de Zipaquirá. Ahora nos encontramos acá en el almacén, que es de todos, para lo que necesitemos, para lo que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran, asesorías, lo que ustedes necesiten. Adicionalmente, pues quiero compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido a lo largo del grupo, hemos sido más unidos, ha crecido más, empezamos, cuando empezamos éramos solamente 10, y ya ahorita podemos contar en nuestras filas alrededor de 100 participantes, 100 personas que están con nosotros, y vuelvo y le digo a toda la gente de Sabana Centro, Chía, Cajicá, Sopo, Briseño, Tocantzipaga, Chantzipap, Sabana Centro General, invitadísimos a ser parte de invasionescooter.co, la familia. La pasión por las scooters y las modificaciones está tomando muchísima fuerza en Colombia, y pues a raíz de eso es que se está tomando esa decisión también a nivel nacional. Y hoy en la sección de Nuestro Campo explicaremos cómo la tecnología contribuye al buen desempeño y las labores de la ganadería. Mostraremos una sala de ordeño automatizada en la que la leche no tiene ningún contacto con el ordeñador. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos de No Noticias? Bienvenidos a Su Nota, Nuestro Ambiente. El día de hoy hablaremos de las buenas prácticas de ordeño. Día a día las ganaderías de leche de nuestra sabana de Bogotá han tenido que adaptarse a los diferentes cambios en tanto sus territorios como sus extensiones, y por eso requieren ser cada día más eficientes. No es difícil encontrar en que estas ganaderías cada día automaticen más sus procesos para hacerlos más eficientes y amigables al medio ambiente. El día de hoy nos encontramos en una sala de ordeño. En esta se trata de minimizar el estrés de los animales y hacer un ordeño lo más adecuado y lo más conservador y beneficioso para el animal, sacando todo su provecho. Para ello hay unas prácticas en la sala de ordeño las cuales las vamos a indicar. Siempre en la sala de ordeño hay una sala de espera. En el animal debe estar en un espacio confortable y tranquilo. La sala de espera y la sala de ordeño es un lugar por lo general callado o acompañado de algún tipo de música suave. Las pezoneras que se ubican para el animal son diseñadas especialmente para los bovinos y simulan lo más posible el ordeño manual. Las pezoneras tienen unas pulsaciones entre 6 y 8 pulsaciones por minuto para extraer la leche. El procedimiento de ordeño debe simular a lo más natural posible. Para ello siempre se realiza un despunte que es sacar un poco, un chorro de leche a presión. Con ello verificamos si hay presencia de enfermedades, hay dolor en las ubres y demás. Luego ubicamos las pezoneras las cuales inician el proceso de extracción de la leche, el ordeño. Durante este proceso el animal se le da un alimento concentrado con alguna suplementación y se aprovecha para que el animal reciba esos aportes nutricionales o minerales que no son aportados en campo. Una vez terminamos el proceso de ordeño se hace un escurrido del ubre y se hace un sellamiento de esa ubre para que no van a entrar bacterias y algunas infecciones. Así es amigos, que de estas buenas prácticas ganaderas, de estas buenas rutinas de ordeño depende de una buena calidad de nuestros productos, productos que son llevados a nuestras mesas y que son consumidos en fresco por muchos de nuestros habitantes en la sabana de Bogotá. Así es amigos, que si quieren conocer de esta u otras notas, comuníquense con nosotros a nuestras redes sociales, a Unión Noticias. Bueno y así finalizamos con nuestra sección de entretenimiento y cultura. Nos vemos en una próxima emisión. Ustedes continúen con Angélica y César. Así culmina la presente emisión de Unión Noticias, informativo de la Liga de Asociaciones de Televisión Comunitaria de Cundinamarca. Nuestra cita es el próximo sábado 3 de octubre, en donde estaremos llegando hasta sus hogares con mucha más información de los municipios que hacen parte de esta liga. Hasta entonces.